Creo que la vida de Ignacio y su persona son muy impactantes para los jóvenes de hoy. Y yo pienso sobre todo en cuatro rasgos importantes, fundamentales en su modo de ser y en su modo de vivir. La primera, Ignacio fue un gran soñador, tanto en los sueños como caballero, y después de su conversión, los sueños de seguir a Jesús, haciendo cosas más allá de los santos, los sueños de juntar un grupo de compañeros para poder hacer ese seguimiento más transformador y enfrentar todos los desafíos que tuvo que enfrentar, viajes, cárceles. Y ahí viene el segundo rasgo, que es la capacidad de enfrentar esos retos, de poner toda su pasión, pero también todos los medios prácticos para realizarlos, desde, bueno, hacer ese camino a pie, ese proceso largo desde Loyola hasta Manresa, después el viaje a Jerusalén, el regreso, las veces que estuvo en prisión porque no tenía estudios y no lo dejaban predicar a su regreso de Jerusalén, los estudios que fue haciendo, el modo en que fracasó, siempre fue como pensando en enfrentar esos desafíos, no lo dejan después que forma el grupo en París, no lo dejan después, los barcos no se embarcan de Nueva Jerusalén y ahí él tiene que repensar entonces con el grupo, el ponerse al servicio del Papa donde lo quiera mandar y entonces se dan cuenta de que tienen que formar un grupo mayor, una institución para poder mantenerse unidos en esa amistad que el Señor había creado entre ellos. El tercer rasgo es justamente en la comunidad. Ignacio va a ser un proceso donde descubre que esa misión a la que Jesús lo llama, la tiene que hacer con un grupo y ese grupo los llama amigos, son amigos en el Señor y es un grupo con mucha libertad, mucho cariño entre ellos, vivían separados pero se relacionaban en casas separadas, en la Universidad de París donde se conocieron los primeros siete compañeros, van a vivir esa relación de amistad y lo que los une es justamente la experiencia del amor de Dios que son los ejercicios espirituales que Ignacio les va a dar. Y por ahí entramos en esa cuarta dimensión, yo creo, de la vida de Ignacio que impacta hoy a los jóvenes es la dimensión de la profundidad, de la profundidad interior, de la profundidad espiritual en el sentido más verdadero. O sea, no solamente la capacidad de reflexionar y de mirar su vida, sino la capacidad de mirarla también desde el modo de Jesús, mirarnos desde el amor de Dios en nosotros y el descubrir que Dios se nos comunica, que Dios nos habla. Yo creo que Ignacio fue como el descubridor de la inteligencia emocional porque él se va a dar cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones. Hay que unir el discernimiento espiritual que ya existía, una tradición de la iglesia. Pero Ignacio le va a dar mucha claridad justamente recogiendo toda su experiencia, su proceso y entonces descubriendo cómo los sentimientos de Dios, las emociones, porque nos mueven a cosas grandes, a cosas buenas, siempre están ligadas a una alegría que permanece. Mientras que los engaños a veces se nos esconden por una alegría, pero es una alegría falsa porque es una alegría superficial que se va muy pronto. Ignacio como que se deja llevar también de ese modo en que Dios lo va llevando, que Dios lo va llevando cada vez más a encontrarse con la persona de Jesús. Para Ignacio el centro de su experiencia de Dios va a estar ligado a la humanidad de Jesús. Y por eso con esto Ignacio identificó siempre justamente el conocimiento de Jesús, el seguimiento de Jesús, no solamente la imitación. Ignacio piensa en el seguimiento porque no es hacer exactamente lo que Jesús hizo, sino justamente descubrir que Jesús nos dio un espíritu para descubrir lo que Dios nos invita a vivir en plenitud a cada uno de nosotros. Entonces esa unión entre Jesús y lo más pleno de nuestra humanidad. Por eso para él nada que fuera verdaderamente humano dejaba de ser verdaderamente divino y al contrario todo lo que era también divino era porque resaltaba y desarrollaba al máximo nuestra humanidad. Yo creo que esos cuatro rasgos marcan perfectamente como el modo en que Ignacio sigue siendo impactante y desafiante para el joven de hoy. Soñador, enfrentar los retos, capacidad de hacerlo eso como amigo, como grupo, como comunidad y desde una profundidad del encuentro consigo mismo y del encuentro con la persona de Jesús en nosotros que nos envía a transformar este mundo. Soñador, enfrentar los retos, capacidad de hacerlo,